Sin más dilación y agradeciéndoles su presencia aquí en el seminario, vamos a dar comienzo con nuestra presentación sobre One to One. Para ello, en primer lugar, vamos a tratar de definir en qué consiste esta estrategia. Es una estrategia muy completa que se basa sobre todo en la observación del gráfico, es decir, en la observación del precio, de la oferta, de la demanda, de la concurrencia entre ellas. Es universal a todo periodo. Es cierto que se puede pensar... ¿Me están escuchando adecuadamente? Veo que hay personas que me están comentando que no me escuchan bien. ¿Se me escucha bien? Sí que se me escucha. Sí que se escucha. De acuerdo. Bueno, pues como les estaba comentando, la estrategia One to One es una estrategia que es universal a todo activo y periodo. Bien, esto vamos a matizarlo un poco. Es cierto que hay activos en los cuales el One to One funciona mejor, en concreto los activos del mercado de divisas, los activos del Forex. Y por otro lado, con respecto a los periodos, funciona especialmente bien en velas de entre 15 minutos y una hora. Si nos vamos más allá de una hora, perdón, más allá de un día, es cierto que el efecto del One to One pierde fortaleza. Eso es algo bastante normal, teniendo en cuenta que, como saben, en los largos plazos es especialmente importante, es especialmente interesante los movimientos de la macro, los movimientos de los bancos centrales, los datos que vayan saliendo de cada país para saber cuál es la dirección en la que se mueve el activo. Pero el análisis técnico lo que trata de ofrecernos es el momento adecuado, el timing. Y para eso el One to One es una estrategia muy adecuada, porque además es una estrategia que se basa en buena medida en intentar encontrar el lugar adecuado para entrar a favor de tendencia. En ese sentido, nos va a interesar especialmente el One to One en periodos de entre 15 minutos y un día, y velas diarias. Y perfectamente fiable y eficaz cuando estemos hablando de una estrategia entradía. El potencial de beneficio es interesante, sobre todo porque le respalda el Money Management de saber que en una estrategia de tipo One to One tenemos una cosa que es especialmente importante, y es que normalmente nuestro profit, nuestro beneficio potencial, va a quedar bastante por encima de la máxima pérdida que estemos dispuestos a asumir, es decir, de nuestros top loss. Esto es algo realmente importante, en el sentido de que nos va a permitir gestionar adecuadamente el riesgo, gestionar adecuadamente el dinero que tengamos en nuestra cartera, porque normalmente el escenario más negativo, es decir, la mayor pérdida que podemos asumir, suele quedarnos lo suficientemente alejada como para pensar que cada vez que acertemos, vamos a poder obtener el doble de pips, que cada vez que fallemos o cada vez que el One to One no se cumpla. Por eso comentamos que es un patrón del precio probabilístico. Y además, otra cosa muy interesante de los One to One, es que lo único que necesitamos conocer dentro de los mismos es la teoría de tendencias, es decir, el hecho de que los movimientos del precio a favor de la tendencia se denominan impulsos y los movimientos del precio en contra de la tendencia se denominan correcciones, y entender la lógica de impulsos y correcciones dentro de las tendencias de las japonesas, porque realmente es importante conocer en todo momento cuáles, bueno, pues las pautas más importantes y los tipos de velas japonesas. No me importa tanto que conozcan exactamente la definición de cada una de ellas, me importa sobre todo que entiendan bien el concepto. Y en el concepto, cuando hablamos de velas japonesas, tenemos que tener muy claro que al final solo hay tres tipos de velas japonesas, que son las velas de indecisión, las de cambio y las de confirmación. Y en vista de eso sabemos que cuando la vela japonesa nos está indicando indecisión, conviene no entrar en mercado, cuando nos indica cambio podemos entrar si somos agresivos y cuando nos indica confirmación, tenemos, bueno, pues una entrada, una dirección del mercado bastante clara en mente. Y finalmente el Money Management, que como en cualquier tipo de patrón, que como en cualquier movimiento del precio, es especialmente importante, especialmente interesante, porque al final la mayor parte de los beneficios que vamos a obtener no van a ser culpa en absoluto de nuestro análisis técnico, sino sobre todo de la manera en la que sepamos gestionar una posición que tenemos abierta. Bien, esta es la diapositiva clave en la cual tenemos que entender cuál es la lógica de los patrones de tipo 1-to-1. Aquí hay dos correcciones que son idénticas. Ix, esta de aquí, y Tb, no se ve, sería esta de aquí. Y en este patrón hay dos reglas que son dos reglas básicas, dos reglas fundamentales. La primera de estas reglas, la igualdad de correcciones, es decir, que Tb debe ser igual a Ix. Entonces, Ix es este punto de aquí, esta línea que marcamos de color rojo. Tb sería este nivel de aquí, es decir, desde T hasta B. Fíjense en la lógica del 1-to-1, es decir, que venimos desde arriba, caemos, tenemos una primera corrección alcista, es decir, un primer movimiento, un primer impulso del precio. En este caso, corrección, mejor dicho, perdón, un primer movimiento del precio en contra de la tendencia. Después hay Xt, es el segundo impulso, nuestra segunda onda en la misma dirección que es I. Después una siguiente corrección, la corrección Tb, que es idéntica a la corrección Ix. Y desde ahí tenemos nuestra potencial entrada de cortos. Fíjense, insisto, que estamos ante un movimiento que se aprovecha de la tendencia del mercado y, por tanto, que trata de entrar en la misma dirección, en la misma dirección de la tendencia. De ahí la efectividad que suele tener este tipo de patrón. Primera regla, por tanto, que Tb sea igual a Ix, es decir, que las dos correcciones sean idénticas. Ojo, idénticas, no idénticas necesariamente en pendiente, ni mucho menos, si tienen la misma pendiente, perfecto, sino idénticas en altura, en diferencia, en pips. Es decir, si este punto X está en 1.30 y este punto Y en 1.29, lo que tiene que ser es que T esté en 28.50 y B en 29.50. Es decir, que la distancia en pips entre I y X sea idéntica a la distancia en pips entre T y B. Esa es la lógica que tiene este patrón, el patrón de tipo 1-to-1, y eso es lo que nosotros necesitamos encontrar en mercado para poder llevar a cabo nuestro movimiento bajista, nuestro movimiento, en este caso, a favor de tendencia. Esta es la primera de las dos normas, esta de aquí. La segunda de las normas es que Tb tiene que perforar el nivel de I. Esto es, que el punto B, nuestra letra B, tiene que estar en un nivel en el cual haya roto la línea de I y no sea capaz de romper la línea de X, esté entre medias de ambas líneas. Eso es lo que a nosotros nos interesa, de cara a poder llevar a cabo nuestro movimiento bajista, nuestro movimiento a favor de tendencia. En el 1-to-1 alcista pasa lo mismo, solo que justamente al contrario, y las normas son exactamente las mismas. Fijaos, empezamos desde abajo, desde el nivel S, y vamos subiendo hasta el primer punto, el punto I. A partir de ahí tenemos nuestra primera corrección, I-X. Después tenemos un impulso intermedio, que es el nivel X-T, y justamente en Tb tenemos nuevamente una segunda corrección. Fíjense, como nuevamente la corrección Tb y la corrección I-X vuelven a ser idénticas. Y insisto, no idénticas en pendiente, me da igual que el punto B esté aquí, o estuviera a este nivel, y que la pendiente, por tanto, fuera menor. Eso es algo secundario, es algo que no nos interesa, de cara a llevar a cabo nuestra estrategia 1-to-1. Lo que nos interesa es que B es un soporte potencial, a partir del cual vamos a estructurar y construir nuestro movimiento de largos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que el nivel B es capaz de perforar I. El nivel B está justamente entre I y X. Y en ese sentido, B es nuestro potencial trigger, nuestro potencial punto de entrada a mercado. Por eso decimos que solo hay dos reglas, porque en realidad la regla número 3 es consecuencia directa de la regla número 2. Que B sea el potencial soporte no es realmente algo importante. Lo importante es que justamente en el punto B tenemos nuestra entrada, ya que B, además de respetar la igualdad de ondas, en este caso la igualdad de correcciones, I, X y Tb, es capaz de perforar el nivel de I sin llegar al nivel X. Es decir, de quedarse justamente a mitad de camino de la corrección anterior. Y eso es lo que nos da la clave. Fíjense ahora en los ejemplos prácticos que tenemos aquí puestos y que evidencian de alguna manera lo que les estamos mostrando. Como en todos ellos se cogieron a lo largo del verano del año 2011, ahora vamos a ver muchos de estos ejemplos en la práctica y de ese modo vamos a aprender cuál es el money management que tienen con ello. Pero quiero que vean la lógica que tienen este tipo de operaciones. Partimos de abajo, corrección, impulso intermedio, corrección. Y ahí tenemos nuestro movimiento. Ese era alcista. Este es bajista. Caemos, corrección. Impulso intermedio, nuevamente una corrección. Llega a los mismos niveles y hasta ahí tenemos nuestro movimiento bajista. A pesar de que nuestro movimiento bajista, y ahora nos fijaremos en la manera en la que llega a objetivos, después se nos vaya para arriba, después se nos vaya en la otra dirección. Pero insisto que eso es secundario, cuando hemos conseguido alcanzar nuestros objetivos. Ahora miraremos con una plataforma la manera de medir ese objetivo y la manera de situar el stop. Porque como siempre, cuando estemos hablando de análisis técnico, nos interesa saber exactamente cuál es el nivel más claro. Aquí tenemos otro. Lo que me interesa sobre todo, ahora es que vean cuál es la lógica y cuál es la manera de llevar a cabo la operativa. Tenemos un impulso bajista, corrección intermedia, perdón, corrección primera, impulso intermedio, corrección segunda, y ahí tenemos nuestro movimiento siempre de cortos. Y aquí lo mismo. Venimos, aquí aparece de abajo, corrección a la tendencia que se está iniciando al cista. Corrección bajista, nuevamente un impulso intermedio a favor de tendencia, corrección, y después de la corrección, aquí lo tenemos ampliado, un movimiento de largos, justamente sobre ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces, esta es justamente nuestra entrada y justamente la lógica que debemos llevar a cabo en nuestra estrategia de tipo one-to-one. De acuerdo, vamos ahora a tratar de hacerle un ejemplo práctico y para eso nada mejor que irnos a nuestra plataforma, nuestra plataforma MetaTrier, a través de la cual vamos a llevar a cabo nuestro análisis y vamos a tratar de encontrar figuras de este tipo, figuras de tipo one-to-one. Fíjense cómo encontramos aquí una de ellas. Bueno, se queda un poquito corta. Vamos a intentar encontrar alguna que sea perfecta, a partir de la cual podamos hacer nuestra explicación mucho más sencilla. Les propongo un activo en el cual casi siempre funcionamos a través de one-to-one sin ningún tipo de problema, porque es un activo que se suele comportar de una manera muy, muy armónica y muy favorable a este tipo de operativa, a la operativa de tipo one-to-one. Aquí encontramos uno de ellos. Fíjense la lógica de este movimiento. Me interesa mucho que la vean y que vean cómo funciona. Es en el dólar australiano en cuatro horas. El dólar australiano es probablemente el activo que se comporta de una manera más armónica con respecto a los one-to-one. Y fíjense la lógica que tiene. Venimos de abajo, subiendo. Es decir, la tendencia ha comenzado a ser alcista. Tenemos una primera corrección hasta ese nivel. Simplemente cojo a través del rectángulo, elijo desde el máximo aquí arriba hasta el mínimo aquí abajo. Después hago una proyección. Lo que hago con la proyección es simplemente cojo el 100%, desde el máximo hasta el mínimo, a través de un fibo, y lo proyecto exacto aquí. Y me da este nivel, este 1.030 aproximadamente, que es nuestro punto de entrada, nuestro nivel de entrada. Este de aquí. Lo pongo de color rojo, para que lo puedan ver ustedes mucho más claro. Ese es nuestro nivel a partir del cual nosotros debemos estructurar nuestra entrada. En este caso, nuestra entrada alcista. Fíjense que es siempre una entrada a favor de tendencia. Justamente en el 1.030. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, ponemos nuestro, llevamos a cabo nuestro movimiento. Bien, preguntas lógicas. Siempre que llevamos a cabo cualquier tipo de estrategia, lo que nos interesa, sobre todo, es buscar un escenario. Un escenario positivo, un escenario negativo, qué es lo mejor que nos puede pasar, qué es lo peor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar, ya se lo adelanto yo, que lleguemos a objetivo. Lo peor, que nos salte el stop. Perfecto. Vamos a empezar con esto último, con lo peor. Porque siempre nos tenemos que poner en el peor de los casos. Estoy muy cansado de ver a muchos clientes, que cuando entran aquí, lo primero que preguntan es, ¿cuál es la rentabilidad que se va a sacar con esto? La pregunta natural es, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Porque en función de eso, sabremos cuál es la rentabilidad a la que vamos a poder aspirar. Bien, aquí tenemos nuestro punto de entrada, ya se lo he dicho, 1.030.54 en este caso concreto. Fíjense cómo cumple perfectamente los dos niveles. Es decir, la altura en pips, medida por la proyección del 100% en las correcciones de FIBO, es idéntica de Ix y de TB. Y a partir de aquí tenemos nuestro movimiento de entrada. Bien, todos estos niveles, es decir, lo voy a poner en otro color que se note un poquito distinto. En este color marcamos. Todos estos niveles son los potenciales niveles de stop loss de nuestro movimiento, entre 1.030 y 1.023. Bien, ¿dónde ponerlo exactamente? Eso depende de ustedes. ¿Depende de qué? Depende exactamente de su money management, es decir, de dónde ustedes, hasta dónde están ustedes dispuestos a arriesgar. ¿Alguno preferirá poner el stop loss a este nivel? ¿Alguno lo pondrá a este nivel? Fíjense que a este nivel les hubiera saltado. ¿Alguno preferirá ponerlo a este nivel? O a este nivel. Pero en cualquier caso, desde el final de la primera corrección hasta el final de la segunda corrección, este es el campo para poner nuestros stop loss. No hay una solución correcta. Depende de los apalancados que estén, depende de la cantidad con la que entren, ese será el lugar adecuado para colocar sus stop loss y por tanto, para hacerse con el escenario más desfavorable posible. Y después, ¿dónde colocar nuestro objetivo, nuestro tip profit? Bien, medimos exactamente la segunda corrección, el segundo de los cuadrados, es decir, la proyección de 100% de la primera corrección. Vamos a poner un FIBO que se vea un poco diferente para que lo tengamos mucho más claro. Aquí está el FIBO. Este es el FIBO, este de color azul, de objetivos. Bien, para mí, el objetivo perfecto es este de aquí, es decir, nuestro objetivo de 38, 2 de la corrección final, que es la onda CB. Esta para mí es la clave a la hora de medir el objetivo. Simplemente tenemos que buscar la proyección del 100% de la segunda corrección. Y a partir de ahí, estructuramos la búsqueda de nuestro objetivo perfecto. Primer objetivo, 38, 2. En caso de que estemos ante un escenario, en el cual por los motivos que fueran, imagínense que estemos en gráfico diario, nos pueda valer un objetivo un poquito más modesto, un poquito más humilde, el 23, 6 puede ser la clave. Fíjense que en este caso concreto les estamos hablando de una diferencia en 23, 6 de 40 puntos, algo más de 40 puntos. Eso realmente es algo importante, porque cuando estemos hablando de más de 40 puntos, bueno, pues ya es un objetivo lo suficientemente amplio como para poder confirmarnos con él. Cuando estemos en 4 horas, cuando estemos en diario, cuando estamos en los time frames más alejados en el tiempo, bueno, pues yo entiendo que los objetivos más humildes son perfectamente válidos. Vuelvo a poner nuestro FIBO. 38, 2 es lo perfecto, 23, 6 razonable cuando estemos hablando de objetivos en time frames largos, cuando estemos hablando de time frames un poquito más cortos, también resulta razonable pensar en un objetivo en 61, 8. Aquí lo alcanza. Alcanza por poquito, pero lo alcanza justamente en este nivel. A partir de ahí, los objetivos que ustedes quieran. Yo, personalmente, el objetivo que más utilizo, como les he dicho, es este de aquí, el 38, 2. Yo al llegar al 38, 2, me hubiera ido de la posición. Fíjense que desde que hemos entrado, y desde que hemos entrado en el nivel de 30, 54, 30, 60, 30, 70, quien lo prefiere, hasta el 37, 0, 37, 2, esos son nuestra distancia de profit. Fíjense como si proyecto, nuestra distancia de stop, desde que entramos, es idéntica a nuestra distancia de profit, en el caso de que hayamos cogido el peor de los stops posibles, es decir, el stop más alejado de todos. Con esto lo que les quiero decir es que si ustedes se ciñen un poquito más el stop, su ratio de riesgo-beneficio siempre va a ser de, bueno, pues en el peor de los casos, 1, 1. Y desde luego, lo normal es que sea 2, 1 e incluso 3, 1. Y por eso decimos que el ratio de riesgo-beneficio, nuestro money management, es bastante adecuado en este tipo de operativa. Fíjense que lo que hemos hecho, lo que hemos visto, ha sido un one-to-one concreto en el Aussie-Dollar. Pero es más, vamos a buscar en otro tipo de activos que también son bueno, pues muy susceptibles de one-to-one otros ejemplos. Fíjense, estaba esperando este en la libra, en la libra no ha funcionado. Esto es algo que nos puede pasar perfectamente. ¿Cuándo nos damos cuenta de que no ha funcionado? Cuando tras entrar en el 60-88, estamos hablando de gráficos diarios, finalmente no se ha producido. Se ha dado la vuelta, alguno, a lo mejor, ha entrado y se ha puesto un stop loss aquí, a estos niveles. Lo podría hacer porque hasta estos niveles hay espacio de sobra para colocar nuestro stop loss. Pero en cualquier caso, ya les digo que bueno, esto sería nuestros puntos de stop, nuestros puntos de potenciales de stop y estos serían nuestros puntos de potenciales profit. Fíjense dónde nos queda el profit. Todavía muy lejos, incluso escondido por debajo de los niveles de soporte psicológico de los 1,60 dólares por cada sterlina. Pero en cualquier caso, ya ven cuál es la lógica. Fíjense cómo hay otros puntos dentro de este gráfico en los cuales sí que encontramos un one to one que se ha cumplido. Es el caso de este nivel. tal cual se lo muestro aquí prácticamente perfecta nuestra entrada de one to one. Sería esta de aquí. Lo vamos a ver mejor en un gráfico a mi juicio de cuatro horas. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Fíjense. Misma lógica. Y lo que buscamos. Además, fíjense cómo prácticamente al PIP cumple perfectamente con las dos normas. Norma número uno, igualdad de correcciones. La altura en PIP es perfecta. Norma número dos, nuestro nivel de soporte y por tanto nuestra entrada. Desde el punto de vista del rebote, las implicaciones alcistas que tiene este one to one se sitúa justamente en ese nivel de soporte en ese uno cincuenta y cuatro noventa. Uno cincuenta y cuatro noventa dólares por cada libra. Y ese nivel es cuando se lleva a cabo nuestro movimiento. Bien, además tenemos que marcar cuál sería nuestro potencial objetivo. En este caso, como siempre les digo, el treinta y ocho dos de la onda final, de la corrección final, de la onda T-B final. Y a partir de ahí llevamos a cabo nuestro movimiento. ¿Y dónde estaría nuestro potencial de stop? Pues en cualquiera de estos niveles que situamos justamente en esta zona. Ahí estaría nuestro nivel de potencial stop loss y a partir de ahí se llevaría a cabo nuestro movimiento de largos. A partir del cincuenta y cuatro noventa alcistas, primer objetivo treinta y ocho dos. Objetivo de los más agresivos el 23.6 este 55.56 y objetivo de los más ambiciosos 61.8 es decir, los 56.60 dólares por cada libra. Esos son los puntos clave en nuestro movimiento. Los puntos clave dentro del gráfico de libra-dólar. Pero, es más, es que podemos buscar cualquier otro en casi cualquier cruce incluso en algunos como el euro-dólar. Vamos aquí en este en particular vamos a tener que ver si encontramos alguno y efectivamente aquí tenemos la muestra. aquí tenemos otro one-to-one en este caso alcista en euro-dólar. Venimos de abajo corrección impulso intermedio otra corrección y a partir de aquí lanzamos nuestro Fibo y vemos cómo conseguimos llegar nuevamente a ese 38.2 que para mí es el objetivo clave. Luego además quien se hubiera querido poner el objetivo en 61.8 no lo hubiera logrado. Si lo hubiera hecho el que lo hubiera puesto en 50 61.8 no. Estos son los niveles de entrada y esta sería la zona potencial para situar nuestro stop. Esta zona que marcamos de color rojo. Ahí es donde encontraríamos nuevamente la lógica de nuestro one-to-one en este caso gráficos de 4 horas de euro-dólar. Como ven lo damos continuamente casi todos los días podríamos encontrar algunos mercados es más que estoy viendo justamente aquí otro en este caso bajista fíjense arriba corrección intermedio corrección y aquí a este nivel donde entraríamos con nuestro potencial movimiento de cortos y aquí tendríamos el siguiente one-to-one. Ven que continuamente encontramos en mercado esta figura cierto que no siempre sale bien pero también es cierto que claramente más del 50% de las veces podemos encontrarnos con one-to-one que finalmente sí que funcione sí que salga bien. Eso sí como les digo la clave en que está en el money management es decir en tener la suficiente paciencia muchas veces como para dejarlo llegar a ese objetivo para mí 38 dólares de la una intermedia TV y además en saber ver en cada momento cuál es el impulso el impulso adecuado y saber reconocer y saber identificar cuáles de los soportes son los válidos y sobre todo en acostumbrar el ojo para acostumbrar a saber y por eso yo me suelo ayudar bastante con la cuadrícula que tiene muchas muchas plataformas nosotros tenemos MetaTrader que como ven es perfectamente válida para este tipo de operativo las cuadrículas ayudan mucho a acostumbrarse visualmente a ver igualades de correcciones como vemos en este caso que son bastante claras y estamos en un gráfico de 4 horas si nos vamos a un gráfico más corto plazo de 15 minutos seguro que encontramos continuamente bueno pues más tipo de operativa más one to one como este que hemos visto puede ser incluso el caso caso de esto en concreto etcétera etcétera en cualquier caso estos bastante bastante claros bastante conocidos y donde bueno pues podemos observar claramente nuestros movimientos en las igualdades de correcciones y los movimientos que son siempre a favor de tendencia bien señores no sé si hay alguna pregunta en concreto Gerard me pregunta si se grabará esta sección efectivamente va a estar grabada Gerard con lo cual vas a poder disfrutarlo sin problema no sé si hay alguna pregunta más señores alguna cuestión extra no hay más preguntas bueno pues por mi parte esto era todo señores yo lo que les quería mostrar de una manera rápida es una técnica que insisto es bastante sencilla de utilizar sobre todo cuando somos capaces de acostumbrar el ojo bastante clara y con un porcentaje de éxito relativamente relativamente alto sobre todo en el mercado de divisas como han visto no es una cosa especialmente difícil ni es una cosa que exija unos conocimientos profundos de finanzas sino todo lo contrario simplemente acostumbrar el ojo ser disciplinado y llevar a cabo un money management lo más adecuado posible de nuestra cuenta para poder tomar las decisiones de inversión más adecuadas en cada caso si les ha quedado claro desde luego que estaría encantado si no y si quieren profundizar un poquito más en la teoría del one to one mi correo electrónico es daniel.alvarez arroba xcb.es daniel.alvarez arroba xcb.es efectivamente Gerard T-Profit 38,2 ese es el nivel que para mí es clave 38,2 de la onda TB de esta onda que es la corrección intermedia y a partir de ahí para mí ese es lo más efectivo hay otras personas que prefieren el 61,8 otros el 23,6 porque son más modestos y ahora el 38 es el nivel perfecto señores pues por mi parte es todo muchísimas gracias por su presencia y cualquier duda que tengan quedo a su entera disposición seguramente volvamos a repetir el seminario próximamente insisto muchas gracias que pasen feliz tarde y un saludo cordial desde XCB gracias 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 para la primavera